¿Cómo te encuentras hoy? Has tenido mucha actividad. Te he visto por ahí en varios medios. Sé que has estado incluso en la televisión chilena y has conversado con varios de mis colegas. Bueno, yo sé que no fue fácil. Tú mismo lo decías en varias de esas entrevistas. Tú no querías que esto llegara hasta donde llegó, pero ocurrió. Lamentablemente, pues ocurrió, pero creo que ha servido de algo. ¿No crees tú, Derwin? Buen día. Sí, buenos días, Sergio. Bueno, sí. Como tú lo dijiste, o sea, es evitable. Y de todo esto, bueno, desde que se hizo viral y desde el momento en que ocurrió, que fue el día domingo, sí he aprendido muchas cosas. He aprendido un poco más de la solidaridad de los chilenos, que ya yo la conocía porque desde que llegué, una que me permitió trabajar fue una chilena, muy apreciada por mí, por la oportunidad que me dio. Mis amigos los conserjes, su familia, que me conocen, mi familia los conoce a ellos ya por videollamada. Y pues... Exacto. Tú siempre, digamos, recibiste algún tipo de empatía por parte de los chilenos. O sea, nunca tuviste... Siempre, nunca. O sea, no, con... Por lo menos con la gente del edificio y con muchos clientes, muchos clientes de la tienda, que es normal, muchos clientes van como que predispuestos, van... Porque a lo mejor tuvieron experiencia con personas, con venezolanos, que no fue grata. Y, bueno, este... Luego, después que llegan allá y empiezan a tratarlo a uno, siempre dicen, ay, pero... Comparen, dicen, eres diferente, o eres esto... Ay, todos son... Ay, que no sé... Y así. Sí. Pero... Y es lo que siempre le he dicho a mis compañeros de trabajo, o sea, es... Si alguien llega predispuesto, llega a eso, hazlo cambiar esa actitud tratándolo bien. Porque es la única forma. Porque si lo trato mal, siempre, siempre que va a venir, vamos a estar como que... En una constante pelea, aunque sea de mirada. De que no... Es así. De hecho, Derwin, me llamó mucho la atención lo que fue tu control en medio de esta situación. La verdad es que no es sencillo para nadie vivir un momento como este, ser agredido, primero de forma física, luego de forma verbal, de la manera en que lo dice esta persona. Sí, no es sencillo controlarse. Pero lo pudiste hacer. Yo me imagino que en tu cabeza habrán pasado millones de cosas. Por tu cabeza, no sé, dijiste, bueno, ¿a qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿Le devuelvo el golpe? ¿De verdad? No, bueno, mira. Si te estoy sincero, como le he dicho a varios medios, sí, yo estoy consciente de las cosas que pasaban por mi mente. Y, como dije, no eran cosas buenas, o sea, tenía que defenderme, ¿entiendes? Pero siempre, siempre estuve pensando en mi mamá y en mi familia, en mi hermana, en mi sobrina. Pensaba en ellos mucho cada rato, hasta después de las agresiones físicas, mientras sostenía el teléfono y decidí grabarlo para, porque cuando lo he decidido grabar, como él no tenía mascarilla, yo quería tener su rostro, tener su rostro. Yo pensaba en ellos, en ellos y eso me ayudó a mantener la calma, o sea, yo grababa y lo escuchaba, o sea, ni siquiera yo, sus palabras no. Bueno, sí, me dolía. Me dolía, no te digo, fueron palabras un poquito fuertes, hirientes, al punto en que yo grababa y yo ya me imaginaba montándome en el avión para ir. O sea, era, desde ese momento yo empecé a sentir, me voy, me voy, me voy, me voy, terminó de agredirme verbalmente, se va, se retira, luego ingresa nuevamente, tumba la puerta, se sintió más desahogado, cuando tumbó la puerta y se fue. Yo ahí, ya, era decidido, me devuelvo, no quiero estar nada acá. O sea, tú dijiste nada, ya es el momento de regresar, yo no tengo nada que buscar. Pero fue un episodio, hay tantas cosas buenas que has recibido de Chile. Y bueno, mira, en ese momento no te vienen, no te vienen esos episodios bonitos, no te vienen. O sea, tú, mi mente se quedó bloqueada por todo eso. O sea, mira, el bloqueo fue tanto de que yo no sabía, o sea, logré cerrar hasta las cajas, las dos cajas hasta mi compañero. Él no pudo cerrar cajas, yo pude hacer el cierre de cajas, pero todo el tiempo estuve callado. Luego él me, se me acerca y se da cuenta de que yo estoy mal y me abraza. Y me dice, y me dice unas palabras que no las voy a olvidar. No permitas que te haga cambiar de pensar de seguir aquí con nosotros porque te necesitamos. Y el chileno, el joven chileno, y yo lo miro, él es estudiante de psicología y yo lo miro y tienes toda la razón. Pero, o sea, no hay momentos, no hay pensamientos bonitos que te lleguen en ese momento. Supuestamente. De que te haga cambiar de parecer en la decisión que ya yo estaba tomando en ese momento. O sea, no me importa, mire, no, yo no pensé en nada a las personas que iba a dejar acá, no me interesaba. No me interesaba, yo quería ir. Sí, tengo entendido que llegaste a tu casa, estabas muy, muy mal y te costó mucho ir al día siguiente a trabajar. Sí, mi pareja discutíamos, o sea, todo el tiempo fue, no discutir, ¿no? Sino que no vayas, no vayas, no estoy de acuerdo que vayas, no estoy de acuerdo. Yo lo miraba y yo le dije, no, no puedo. Una de las chicas va a estar, va a estar conmigo y si yo no voy va a estar ella sola. No puedo, no hay quien la pueda proteger, no hay quien la, que se sienta, ella no sabía nada. De hecho yo no, por no contarle, solamente le envío un mensaje y le dije, mira, vas a encontrar la tienda un poquito patas arriba, por favor te pido que me colabore. Posiblemente yo llegue un poquito más tarde. Posiblemente le dije porque quería descansar más, no pude dormir, no pude dormir, me atacaron los pensamientos de, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no te defendiste así? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y impotencia, ira, ¿sabes? ¿Por qué a mí? Si yo no, o sea, ¿por qué a mí? O sea, no entendía. Sí, porque tú dices, Luis, yo no le he hecho mal a nadie, ¿por qué esto me tiene que estar pasando? No, no sé, no entendía, o sea, ¿por qué otra vez? ¿Por qué esto? Pero entonces, mi padre me decía, no vayas a trabajar, por favor, te lo pido, te pido que no trabajes, busca para ir al médico y que te den licencia. Y yo, no, 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 dale, voy a estar bien, yo voy a estar bien, yo voy a estar bien, yo voy a estar bien, y bueno, salí. Salí, trabajé, llegué, le conté a toda mi compañera, esa pasó todo el día, mi compañera de trabajo chilena, pasó todo el día, que porque no la llamé, no la llamé, no la llamé, y yo no, le doy gracias a Dios que él se topó conmigo y que yo no decidí llamarte porque ella vive cerca y hubiese ido con su pareja, su pololo, y hubiese sido peor. Hubiese sido peor porque a lo mejor ellos como fanchilenos, ellos saben y sabían que podían hacer algo, que a lo mejor yo no quise hacer, pero no, no, o sea, simplemente no lo quise hacer, y como les dije yo a ellos, miren, denle gracias a Dios que él se topó fue conmigo, porque sé que yo soy maracucho y sé que la gente me dice, pero dicen, no, pero no parece maracucho, y yo, sí, lo sé, pero soy maracucho, porque si se topa con otro maracucho, le parten los dientes, como dicen, como dicen todo el mundo, le parten los dientes, me quedan los dientes en las manos, yo tenía la oportunidad de hacerlo, yo podía hacerlo porque lo tenía muy cerca el video, es cerca, pero no, no, yo no soy así. Sí, te controlaste, insisto, te controlaste, y menos mal que te controlaste. Sí, porque creo que también es bueno que otros vean que eso precisamente es lo que, digamos, debemos hacer en este tipo de casos. Yo sé que no es sencillo, tú bien lo comentas, además que uno es un ser humano y uno igualmente se siente afectado por este tipo de, a ver, que alguien te diga todo eso en tu cara y tú dices, pero bueno, ¿y esto por qué? Derwin, ¿qué tipo tienes tú en Chile? Cumplí cuatro años el 3 de abril. Cuatro años. ¿Tu estatus en estos momentos? Ahorita está a un paso de que ya me entreguen mi definitiva, que es para renovar mi carnet. Una vez que sucede este episodio y que además se hace viral en contra incluso de tu propia voluntad, porque tengo entendido que no fuiste tú quien lo llevo, bueno, de hecho, yo lo sé, porque a quien me envió a mí el video fue justamente tu pareja y quien me da dos detalles de este hecho fue justamente él. Yo quizás malentendí, pensé que eran dos venezolanos, pero bueno, al final supe que eras tu solo y estabas acompañado de un amigo o de un compañero chileno. Pero bueno, una vez que se hace viral el video, haya sido por lo que haya sido, pero se hace viral, bueno, hubo una serie de reacciones. Entre otras reacciones, vimos la de la municipalidad que hace este llamado justamente a evitar este tipo de actos que consideró totalmente xenofóbicos. Entonces, ¿qué te pareció a ti esta respuesta por parte de las autoridades, a pesar de no haber recibido de forma inmediata una respuesta de parte de la policía? Me lo veo, veo algo positivo, o sea, veo de que por lo menos, este bueno, a pesar de todo lo que viví, y lo viví yo, lo vivió mi compañero, no solamente yo, porque él también quedó afectado, bueno, que salga algo positivo de esto, pero o sea, que por lo menos las autoridades se den cuenta en la situación en que muchos nos encontramos, y no solamente los venezolanos. Miren, en la tienda han atacado a los chilenos, a mis compañeras chilenas, las han atacado clientes, también los han atacado clientes hasta venezolanos, que han sido un poquito groseros. Por eso no lo voy a negar, no es nada, no tiene nada que ver, es la personalidad o los principios, la educación que no dejó entrar en su vida, porque sé que todos los padres siempre tratan de darnos una mejor educación, pero uno va creciendo y va viendo para qué camino agarra, ¿me entiendes? Y bueno, eso, o sea, veo las cosas más positivas, las veo, trato de no pensar en lo negativo de todo eso, porque no me haría bien, simplemente no voy a permitir que eso siga afectándome. Sí, no te niego, me ha afectado, sobre todo el sueño, muchos pensamientos, y ya, pues, o sea, no voy a seguir permitiendo, si me pude controlar en ese día, sé que voy a poder salir de esto lo más rápido posible. Así es, así es. Y bueno, y de las autoridades, bueno, mira, ellos han, ese día era feriado, pasaron muchas cosas, pasaron muchas cosas, y sé que habían situaciones mucho más graves que la mía, que gracias a no pasó a mayores, pero igual sentí el apoyo de mucho de la gente de la Fiscalía que trabajan al lado de mi tienda, maravillosas personas, y les agradezco por toda su colaboración y el apoyo afectivo hacia mi persona. Exacto. Derwin, luego de todo esto, luego de incluso viralizarse el video, de darse a conocer a través de diversos medios, esta persona que te agredió, te pidió perdón. Sí. Y tú aceptaste esa disculpa. Sí. Sí, o sea, eso fue ayer mismo. Él se acercó a la tienda. Yo estaba en ese momento recibiendo a un agente de la Embajada Venezolana aquí en Chile, que fue simplemente ofrecerme su apoyo, y me estaban ahí dando palabras de aliento, diciéndome lo mismo, mira, no todos los chilenos son así, no te vayas a permitir que esto opaque la visión que tú tienes de tus amigos chilenos y de los que aún no conoces. Les agradezco a ellos todo su apoyo. Y en ese momento él llegó. Él llegó, me pidió disculpas, que me dijo lo que me dijo, que ya estaba tomado, que lo que sea. Y yo acepté, yo acepté. Porque no hay motivos como para no darle una oportunidad de cambio a él. No hay motivos como para seguir haciendo que crezca ese odio. Porque si yo no lo agredí, yo no le respondí con el odio que él me estaba agrediendo. No tenía por qué hacerlo hoy cuando esta vez llegó de una manera pacífica y arrepentido, sean sinceros o no a sus palabras. Yo apuesto a que sean sinceros. Para mí, en la parte interna de Erwin, él siente que son sinceras, aunque nadie le crea, yo le voy a creer. Y sé, y sé, y apuesto, y espero que Dios le dé la sabiduría para que él pueda entender lo que hizo y que aceptar que cometió un error, porque primero lo tiene que aceptar para luego hacer el cambio, el que él necesita, simplemente eso. Es decir, que lo perdonaste, Erwin. Sí, sí. Porque no, no... Mira, yo no sentía odio, no sentía siempre, de hecho, le comentaba a mi pareja, a él, mi pareja, no, no puede ser, ¿cómo es posible? Y yo... Bueno, él debe... Ese momento, él debió estar peor que yo. Debió estar peor que yo, que no estaba emocionalmente bien, porque las cuestiones de mis papeles, que lo había hablado con mi compañero en ese momento, que él es psicóloga y le dice, tú no me vas a llegar a cobrar, nunca me vas a cobrar porque me vas a arruinar. Y me siento mal y estoy, bueno, horas después sucede esto y él se me queda mirando y me dice, no estudia. Oye, no estudia. Y yo, no, yo creo que él, de él es el peor. Él lo tiene peor. Porque para actuar así no hay que estar bien. Emocionalmente no se debe estar bien. Cuando uno está en paz consigo mismo o con el mundo entero, uno actúa de forma pacífica, así de sencillo. Y justamente como lo perdonaste, y te hago esta pregunta porque muchas personas me han consultado esto, ante el hecho de que diste, ofreciste, o mejor dicho, recibiste como tal esa disculpa y perdonaste, tú no vas a elevar esta situación a una demanda de algún tipo. No creo, no creo. O sea, no, no, creo, creo que iría en contra de lo que yo estoy... De lo que estás pensando. Prácticamente predicando. O sea, si las autoridades, porque hubo agresión al local, la empresa como tal determina o ellos quieren hacer algo, ya eso es asunto de ellos. Yo sé que para muchos les va a molestar, a muchos me llamarán un huevón. Sí. Es la palabra que utilizan. Pero no, eso a mí no me... Si no me afectaron las palabras de él que fueron muy hirientes, no creo que me vayan a afectar las palabras de personas que no estén de acuerdo con mi decisión. De que no, pero se tiene que hacer justicia. Bueno, la justicia, ya hay una denuncia en su contra, la denuncia está, ya la justicia se encargará, no sea el procedimiento que esto pasa, pero si él también tuvo la valentía de ir a mi tienda, de arriesgarse a que lo pueden golpear porque estaba la gente, la gente estaba herida también, se sintieron identificados, y se acercó a mi tienda a pedirme perdón, eso no es fácil. Mira, dar el perdón no es tan fácil como pedirlo. ¿Cómo no? O sea, pedir perdón, o sea, no, no lo hagas porque esto, o sea, porque yo he pasado por situaciones así en donde me ha tocado pedir perdón, y uno lo piensa mucho. A veces prefiere quedarse callado, ay no, bueno, ya como veo que se le está pasando, me quedo callado yo, ¿no entiendes? Pero él se atrevió a hacerlo. Sean sincero o no a sus palabras, yo, yo de verdad, no quiero nada. Exactamente, lo aceptas pues.